Los truenos dejaron como saldo 42 heridos, de los cuales 36 fueron atendidos en el lugar y 3 fueron trasladados a hospitales para ser valorados por un médico. El director de Protección Civil, Marco Antonio Villacorral, informó que durante el martes de carnaval, en comparación con otros años, la mayoría de los participantes en los truenos eran menores de edad. Por el horario sí ha sido más atenciones de temprana hora. El tema aquí que nos causa una sorpresa, pero sí teníamos esa tendencia, son menores de edad. La mayoría de los detonadores son menores de edad, entonces por lo cual es lo que nos ha generado ese incremento en atención. Los lesionados que fueron trasladados a hospitales, uno de ellos presentó una fractura por la fuerte explosión y los demás fueron por quemaduras, informaron las autoridades. Marco Antonio explicó que los padres de familia deben platicar con sus hijos y orientarlos para que no practiquen este tipo de actividades que los ponen en riesgo. Se les ha dicho que está prohibida la detonación, sin embargo, iba a haber cierta tolerancia con el horario que hemos estado proponiendo de 8 de la mañana a 2 de la tarde. En las festividades participaron 10.000 personas, de los cuales 700 se reunieron en los terrenos de cultivo para la quema de petardos. La secretaria de Seguridad Ciudadana de Celaya informó que el operativo participó personal de Protección Civil y Bomberos, Policía Municipal, Tránsito y Policía Avial, Policía Turística, Cruz Roja, Fiscalización, Guardia Nacional y Sedena. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Avelina Guevara.